Música Lubricante Total o Aceite Total Classic SN SAE 20W50 Un aceite para motor que contiene 946 ml Es decir aproximadamente 1 litro Ahora veremos el mismo aceite pero en una presentación de garrafa Este envase contiene 4.73 litros Es decir aproximadamente este envase contiene 5 litros De nuevo se muestra la viscosidad del aceite La cual es 20W50 Classic SN proporciona una protección superior a los motores de gasolina cuando operan a altas temperaturas Lo cual ocurre cuando el motor opera a bajas revoluciones por tiempo prolongado Ofrece protección contra el desgaste del motor y reduce el consumo de combustible Tenemos lo siguiente Lo cual considero que es de gran importancia Hecho en los Estados Unidos A continuación tenemos la siguiente dona API SN ¿Cómo sabemos si este aceite verdaderamente es adecuado para motores de gasolina? A continuación mostraremos la siguiente guía de API ¿Qué tipo de aceite es el adecuado para usted? La marca de certificación y el símbolo de servicio de API Identifican la calidad de los aceites de motor para vehículos de gasolina y diésel Los aceites con estas marcas cumplen con los requisitos de prestaciones establecidos por los fabricantes de vehículos y motores estadounidenses internacionales y por la industria de los lubricantes Cientos de compañías en el mundo participan en este programa voluntario El cual es respaldado por un programa de muestreo y ensayo de productos en el mercado Tenemos lo siguiente Aproveche mejor su aceite para motor Debemos de seguir las recomendaciones del fabricante de su vehículo respecto al cambio de aceite Esto incluye la utilización de la viscosidad recomendada por la Sociedad de Ingenieros de Automotrices Es decir SAE Y el cumplimiento de las normas de calidad del ILSAC o del API A continuación tenemos algo que es de gran importancia Si considera necesario mezclar marcas de aceite Utilice el mismo grado de viscosidad y la misma categoría de servicio API para mantener el desempeño Esto nos quiere decir que bien podemos utilizar otra marca de aceite de la cual ya estamos utilizando hasta este momento Pero ojo debemos de tomar en cuenta lo siguiente Que debemos de utilizar el mismo grado de viscosidad y la misma categoría de servicio API Para que podamos mantener el desempeño del aceite en nuestro vehículo La marca de certificación API Un aceite que exhiba esta marca cumple con la normativa vigente de protección del motor Y con los requisitos de economía de combustible del Comité Internacional de Estandarización y Aprobación de Lubricantes Un proyecto en común de los fabricantes de automóviles estadounidenses y japoneses Los fabricantes de automóviles recomiendan los aceites con la marca de certificación API El símbolo de servicio API También conocido como la dona Debemos de tomar en cuenta el nivel de prestaciones Los aceites para motor diseñados para automóviles, furgonetas y camionetas ligeras con motores de gasolina Se incluyen dentro de las categorías S Es decir, servicio de API Y los aceites para motor diseñados para vehículos pesados y vehículos con motores diésel Se incluyen dentro de las categorías C, comercial de API En este caso, estamos viendo un aceite S Es decir, un aceite para motores de gasolina Como segundo punto de gran importancia tenemos el grado de viscosidad La medida y la capacidad de un aceite para fluir a determinadas temperaturas Los requisitos pueden variar según el vehículo Sigue las recomendaciones del fabricante de su vehículo respecto al grado de viscosidad SAE del aceite En este caso, tenemos un aceite para gasolina con la viscosidad SAE 20W50 De esta manera, nosotros podemos saber si verdaderamente tenemos un aceite certificado o no A continuación, tenemos la siguiente tabla Para motores de gasolina Tenemos que las categorías vigentes o actuales son la SJ, SL, SM y SN En este caso, sabemos que tenemos un aceite con la certificación del Instituto Americano de Petróleo API SN Es decir, tenemos un aceite certificado Pero, ¿qué significa que nuestro aceite sea certificado? Tenemos que la categoría actual SN Se comenzó a utilizar en octubre de 2010 Y fue diseñado para proporcionar una mejor protección de los pistones Frente a la formación de depósitos a alta temperatura Mayor control de lodos y compatibilidades conjuntas Los aceites con categoría API SN con ahorro de combustible Se corresponden con la categoría ILSAC GF5 Con base a la guía API del año 2016 Hemos comprobado que este aceite verdaderamente es de calidad Ya que cumple con la característica o especificación API SN Saludos